Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludar a todos quienes están con nosotros en sintonía, a los que están a través del Canal 5 y también a quienes nos escuchan a través de Radio Ancoa. Un saludo para todos y estamos desde hace más de un mes en, bueno, van en manifestaciones ciudadanas y se nos viene un proceso constituyente y para eso tenemos tres abogados aquí en el estudio de Canal 5 y estamos transmitiendo también con la Radio Ancoa. Bueno, saludamos a don Bernardo Meligosque, que es el presidente de la Asociación de Abogados del INAH. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y vamos con el secretario Héctor Hernández, también un agrado. Raúl, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los auditores del Canal y de la Radio. Y don Nelson Muñoz, que es el director también de la Asociación de Abogados del INAH. ¿Qué tal, Nelson? Buenos días, don Raúl. Agradecido de que nos tenga por acá y un saludo cordial a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, se nos viene un proceso constituyente. Por lo menos hay un plebiscito adentrado y donde se va a decir sí o no. Pero yo creo que todos debemos saber, porque de constitución sabemos muy poquito, si es que sabemos algo. Sí, Raúl. Una crítica que en definitiva nos tenemos que hacer un poquito como sociedad es que hay poca educación cívica. Y a la vez de poca educación cívica, mucha gente no alcanza a comprender las instrucciones que hoy día nos regulan. Y por eso que nosotros hemos tomado un poquito el toro por las astas y como asociación de abogados hemos decidido comenzar conversatorio con gente muy destacada a fin de ponernos a disposición de la comunidad y de tratar de acercar estos conceptos constitucionales a la gente a fin de que tomemos la mejor decisión, que es la decisión informada. Bueno, yo creo que eso es importante y el... bueno, la asociación de abogados está haciendo trabajo para eso. Así es. Nosotros agradecemos la oportunidad que nos da Raúl de poder comunicar esto a toda la comunidad linarense, a través del canal, a través del Facebook, de la radio, del COA, porque precisamente este viernes nosotros iniciamos este proceso de conversatorios que señala nuestro presidente... O sea, mañana. Es decir, mañana. Nosotros partimos con estos conversatorios en el Salón de la Gobernación, que es el Salón Balmaceda, digamos, a las 3 de la tarde iniciamos una actividad junto a Luis Valentín Ferraz, que fue diputado de la zona, un abogado eximio, conocedor de estas materias, que además participó, tiene una característica interesante, él participó en los procesos de elaboración de las leyes durante el gobierno militar. Entonces, él también tiene una visión muy interesante de lo que son los procesos también de creación de normas. Y la próxima semana, la subsiguiente, el día 29, tenemos invitado a Tomás Jordán, que es otro académico, que es además alinarense, que participó en el proceso constituyente de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, tenemos las dos visiones para poder generar, que es lo que a nosotros nos interesa también, esta especie de educación cívica, digamos, con las visiones en general de los dos mundos que pudiesen haber, digamos, porque la idea nuestra como asociación no es tomar partido por uno, sino que en el fondo genera un poco de debate, de discusión, pero también de enseñanza de educación cívica. Dar a conocer este proceso constituyente y que la gente llegue mucho más informada. Nelson Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Bueno, es un proceso que a nosotros nos viene y hay que educarnos, y nos queda mucho para educar, especialmente a la comunidad toda, me incluyo ahí. Exactamente, yo fui uno de los privilegios, me siento privilegiado porque tuve educación cívica en el liceo, el ramo que se sacó después de la malla. Por lo tanto, siempre he tenido un sentido bastante preocupado de la política y de lo que sucede en la Contecia Nacional. Yo no quiero, don Raúl, que el proceso constituyente sea un eslogan solamente. La idea es que la gente también sepa bien y por qué es lo que está exigiendo una nueva Constitución. La nueva Constitución en sí, yo creo que uno de los motivos principales por los cuales la gente está pidiendo una nueva Constitución es por su origen. El origen de la Constitución y en el sentido de que ahora, en estos momentos, es un proceso histórico en el sentido de que la gente va a tener la oportunidad de participar en este proceso constituyente, en este gran acuerdo que nosotros vamos a hacer en donde vamos a establecer los cimientos de lo que va a ser nuestra nueva convivencia social. Por lo tanto, sigo insistiendo, es un proceso histórico y tenemos que aprovecharlo. Y estos conversatorios que la Asociación de Abogados está ofreciendo es precisamente para que la gente se informe y esté consciente de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que es una nueva Constitución. Claro, qué es lo que vamos a aprender en estos conversatorios, qué es lo que... Porque, claro, no vamos a ser abogados ni vamos a ser constitucionalistas, pero tener algunas cosas básicas. Sí, Raúl, primero, yo creo que hemos visto en la calle muchos eslogans, hemos visto muchos conceptos, conceptos que son complejos, que son complejos incluso para nosotros los abogados. Y ese que es en una discusión franca, en un debate abierto, ir, diría yo, domesticando estos conceptos o haciéndolos más digeribles para la gente. Por ejemplo, el concepto de asamblea constituyente, que lo vemos en todas partes, es un concepto muy técnico, el de convención constituyente. Y aquí quiero ser yo muy claro. La Asociación de Abogados de Linares es un órgano gremial. Nuestra composición es la más variada desde el punto de vista político. Ya. Ya. Por supuesto que hay muchos que tienen su posición política. Pero hoy día estamos en un compromiso branco a la comunidad. Queremos la mayor participación posible. Queremos debatir. Queremos conversar con respeto. Por lo tanto, también están invitados aquellas personas que tienen dudas de este, que dicen, hay mucha crítica, que dicen que este acuerdo nacional fue una cocina. ¿Qué dice la encuesta sobre eso? La encuesta que yo conozco, que es la encuesta académica, el 62% de la gente está de acuerdo con este acuerdo. Ya con esa salida, con el acuerdo, ¿no? Ya. Con este acuerdo de salida. Tenemos que respetarnos. Yo sé que hay mucha gente postergada. Yo sé que hay mucha gente que se siente excluida. Pero la idea, justamente, esto es lo que estamos haciendo. Llamarlos a conversar. Llamarlos a poner sus posiciones. Porque yo te aseguro que nos vamos a encontrar que tenemos muchos más puntos de encuentro por ser chilenos que discrepanse. Hoy día los eslogans hacen muchos años. Hoy día las desconfianzas hacen muchos años. Bueno, humildemente, desde nuestro rincón, los abogados de Linares, queremos hacer un puente entre todos. Bueno, interesante puente que parte mañana. Como ha estado en programas ya, varias cosas. Ahora, yo no sé si va a haber tiempo como para estudiar un poco la historia, que clarifica varias veces otras constituciones, la de 1925, pero seguirla de, en fin, varias, para atrás. Así es. Bueno, lo más probable que este espacio, que es, por la naturaleza mismo, es un poco más acotado, digamos, vamos a aceptarnos un poco a la contingencia. Pero yo quisiera ir un poquito, siguiendo la línea de lo que decía Bernardo, de lo importante que es este proceso, de lo importante que es dialogar. Porque, efectivamente, esto es una oportunidad. Pero es una oportunidad que hay que tomar con responsabilidad. Y yo lo digo también, incluso desde mi punto de vista personal, digamos, con sentido común. Porque, efectivamente, yo creo que es una oportunidad para mejorar las cosas que hemos ido haciendo y no dejando a un lado lo que ya hemos logrado, digamos. Y ahí engancho con tu pregunta respecto de lo que la historia nos ha ido enseñando, digamos. Porque la Constitución del 80 no parte, digamos, de la nada. Parte, recoge muchas cosas de la Constitución del 1925. Y la del 25 recoge cosas de la Constitución del 33. Entonces, efectivamente, la historia va en cadena, digamos. Y desde ese punto de vista, hay cosas que en nuestra Constitución del 80, que han funcionado, pueden mantenerse. Cosas como el Banco Central, la Contralidad General de la República, varias instituciones. Pero también es una oportunidad para abrir las puertas y incorporar y mejorar ciertos derechos que no están en nuestra Constitución. Por ejemplo, yo conversaba en la mañana antes de entrar al programa con mi colega y me di el ejercicio de analizar distintas constituciones. Y la Constitución, por ejemplo, española, incorpora ciertos aspectos que son muy interesantes en cuanto a justicia tributaria. En cuanto a la responsabilidad que tienen todos los habitantes en España de contribuir con sus impuestos a generar una justicia tributaria. Y eso implica, por ejemplo, que en España existe un IVA diferenciado para ciertos productos, una canasta básica que tiene un IVA distinto al de ciertos otros productos, y también un IVA que es distinto para la gente que tiene menos. Si en España eso funciona, que es una sociedad abierta, con economía de mercado, con partidos de distintos tipos, no veo por qué nosotros no podríamos tomar soluciones así y no son decisiones muy dogmáticas, digamos, que se van mucho a los extremos. Y otros aspectos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda digna, que también yo creo que son cosas que podrían incorporarse y que no extreman tampoco las situaciones, sino que vienen a corregir ciertas injusticias que en nuestro modelo tiene. Bueno, interesante esta conversación, Nelson Muñoz. ¿Qué esperas de estos diálogos que vienen? ¿Hay bastante para llegar a una constitución que, si la ciudadanía quiere, parte de Blanco? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, Raúl, y esperar qué es lo que va a decir la gente el próximo abril. Sí, porque la primera pregunta que va a hacer es si nosotros queremos o no una nueva constitución. Claro, sí o no. Esa va a ser la pregunta clave. Después de esa pregunta, y si la gente está de acuerdo con una nueva constitución, obviamente vamos a empezar a trabajar de lleno en octubre, en elegir a las personas y la forma en que se va a redactar esta nueva constitución. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que, en primer lugar, yo creo que esta constitución tiene cosas bastante buenas y tiene cosas a lo mejor que no son muy buenas. Por lo tanto, lo que uno esperaría es mejorar esta nueva constitución, agregar aquello que nos falta. Pero eso sería ya refundar sobre la que hay, pero parece que una de las ideas es partir de cero. Bueno, yo no soy de esa idea, te lo digo sinceramente. Yo soy de la idea de mejorar la constitución que nosotros tenemos y de la cual hemos logrado grandes cosas en estos 30 o 40 años. Yo creo que tampoco tenemos que tratar de tapar el sol con un dedo. Faltan cosas si a lo mejor tenemos alguna deuda con los pueblos originarios, de la cual yo siempre me he manifestado partícipe de incorporarlo en una nueva constitución. Pero también hay que reconocer lo bueno que se ha logrado y tratar de, a través de la nueva constitución, y a lo mejor agregando esos nuevos principios que se van a agregar, hacer que la riqueza también llegue a aquellos que son más postergados. ¿Cómo tendría que darse ahí las votaciones? Por ejemplo, no a una nueva constitución, sí. ¿Cómo tendría que ser lo que la gente vota para lo que tú dices? Bueno, podría ser a lo mejor, sí a una nueva constitución y buscar la fórmula, o bueno, la gente la que va a decidir la fórmula en definitiva, de una convicción mixta. En que haya gente participando, gente del general, digamos, del pueblo, y parlamentario. Bernardo Domerio Bosque, estamos improvisando sobre muchas cosas, pero habría que mirar otros modelos, porque no solamente mirar a que Chile tiene pocas constituciones, pero mirar cómo lo hacen otros países. Bueno, tenemos un punto de partida. El punto de partida fue el Acuerdo Nacional por la Paz. Ese gran acuerdo, desde mi punto de vista, muy personal, establece ciertos marcos. El primer marco es que vamos a someter a un plebiscito, plebiscito que van a poder votar hasta el momento, porque si no hay una modificación legal, van a poder votar todos aquellos que estén inscritos, y quizá en sus ciudadanos, que estén inscritos los padrones electorales actualmente, que va a ser un plebiscito de entrada, que es en abril. En ese plebiscito vamos a votar, la primera pregunta es si queremos o no queremos una nueva constitución, y de ser, si queremos una nueva constitución, votaremos cualquiera de los dos mecanismos. El mecanismo es convención constituyente simple o convención constituyente mixta. ¿Qué es lo que se ha explicado y por qué no fue una asamblea constituyente? Porque técnicamente una asamblea constituyente, y para hacerlo bien claro, es una convención elegida por todos los ciudadanos, una asamblea elegida por todos los ciudadanos, que se basta por sí misma. ¿Y qué significa que se basta por sí misma? Que lo que ellos deciden o lo que ellos redactan es obligatorio absolutamente para todos. Aquí lo que se quiso hacer en este acuerdo, y por eso se llama técnicamente convención, es que el trabajo de esta convención, ya sea pura, simplemente digamos, que significa que el 100% de sus delegados va a ser votado por la gente, o la mixta en que el 50% por la gente, el 50% por los parlamentarios, el resultado del trabajo de ellos va a ser sometido nuevamente a un plebiscito. Desde ese punto de vista, si todos buscamos más democracia, entendámonos que ese es el mecanismo que da hoy día bastante más democracia, porque no solamente es el trabajo de lo que digan estos equipos de trabajo, sino que esto va a ser sometido posteriormente a un plebiscito de salida. O sea, y todo esto está enmarcado en una reforma constitucional. Ese fue el gran acuerdo que se consiguió el viernes pasado. El jueves de la noche, fue el bien en el fondo que fue como a la mañana. Desde el punto de vista técnico, es bastante más democracia. Y esto es una opinión objetiva. Yo sé que existe desconfianza en nuestro parlamento. Yo sé que existe desconfianza con respecto a los políticos. Pero no nos olvidemos que también los que exigen mejor comportamiento de nuestros parlamentarios no han participado efectivamente en las votaciones. La última elección, que fue una de las mayores, con un mayor quórum, votó el 49% del padrón que podía hacerlo. Es fácil criticar si yo no participé en su momento. Entonces, ahora estamos llamados todos a trabajar. Estamos llamados todos a entendernos. Esta es la gran oportunidad, como dice Héctor. Bueno, y en ese sentido, y no por ser un poco, por llevarnos la, o ponernos la camiseta, ese es nuestro objetivo como asociación de abogados de Linario. Desde nuestra comuna, desde lo que nosotros queremos, desde Linario. Ese es nuestro compromiso. Bueno, las personas, los ciudadanos tienen varias formas de hablar, de opinar. De hecho, se ha manifestado durante un mes en la calle, pero también a través de la encuesta. Se han caído ministro, han salido otros candidatos. Bueno, hay varias formas de hablar, y la otra es participar en las elecciones, directamente, y decir, esto quiero. Mira, para que vea, Raúl, lo rica que es la asociación, y como lo decía Bernardo, que tenemos, están reflejadas todas las visiones sociales, económicas, políticas, ideológicas, etc. Y por eso nosotros hacemos un llamado a la comunidad a participar en esto, es que yo, precisamente, pienso que un proceso mucho más legítimo, mucho más democrático, es la convención constituyente, constitucional, propiamente tal, digamos. Es decir, una convención que sea elegida por el 100% de sus miembros, sin participación, absolutamente participación ciudadana. Yo creo que eso legitima aún más el proceso de movilización social que ha habido. ¿Y qué dice, perdón Nelson, en este mismo punto para tener...? Yo creo que, a ver, los parlamentarios también son elegidos por el pueblo. Bueno, eso es bueno tener la afición, y ya, dime. Por lo tanto, nosotros nos sometimos bajo el régimen de principios de representatividad. Ya. Y ahí me conecto con lo que dice Bernardo, con respecto a la desconfianza. No nos queda ahora que confiar en nuestros parlamentarios. Ya, síganos, era para mostrar que tenemos artes visiones distintas. Esto es lo que pretendemos, Raúl. Eso es lo que pretendemos. Una discusión con respeto, con altura de mira, y en eso. De ahí vamos sacando lecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo creo yo que también, a ver, aquí hay que ser justo con los movimientos sociales. Los movimientos sociales son los que levantaron esta situación. Los movimientos sociales no fueron los que generaron, entre comillas, lo que se denominaba la crisis. Pero también hay que endosarles un grado de responsabilidad, tal como lo dice Bernardo. Yo quiero ver a los movimientos sociales votando, efectivamente, no solo en el plebiscito que va a ser obligatorio o el ratificatorio, sino que en el plebiscito de entrada. Yo quiero ver a la gente que estuvo marchando de las calles votando, efectivamente demostrando que son responsables. Porque si salieron a exigir estos derechos a la calle, también tienen que salir a hacerse responsables a votar en los dos plebiscitos. Y el decantarme por una de las dos alternativas, que es la de una convención constituyente propiamente tal, con todos sus miembros elegidos democráticamente, también responde a eso. A que nos hagamos responsables de este movimiento que generamos. Hay un concepto que es muy llamativo. La gente, cuando uno le preguntaba en la última elección presidencial, ¿vas a votar? ¿A qué voy a votar? Si tengo que seguir trabajando exactamente igual y no va a pasar. Bueno, esto es lo que la gente ha peleado en la calle. Esto es lo que el pueblo quiere. ¿Y cómo se ejerce eso? A través del deber de votar. Esa es la forma. Aquí, gracias a Dios, en las últimas elecciones, en las cuales yo he participado en el tribunal escrutador, en varias de ellas por ser notario suplente, no hay grandes conflictos, no hay grandes cuestionamientos a nuestro sistema electoral. No hay fraudes. Por lo tanto, es la legítima expresión de todos. Tenemos que participar. Esa es la forma de hacer valer nuestros derechos. Y tener conciencia política también. ¿A quién escogemos? Tenemos el tiempo, ya sean nuestros próximos parlamentarios o los representantes a estas asambleas. A los constituyentes. Tenemos que conversar con ellos, tenemos que ser cercanos a ellos. Bueno, la historia del mundo y la nuestra también, parece que todas las constituciones vienen después de un momento tenso. Querías hacer un aporte ahí. Sí, con respecto a lo que decía Bernardo y la forma de elegir nuestro representante. Yo creo que tenemos que copiar, pero copiar bien, Raúl. Ya. Por ejemplo, conozco... ¿A quién le copiamos? Mira, conozco el sistema suizo, por ejemplo, en el cual en la plaza se colocan especies de kioscos, donde se coloca el candidato con sus propuestas. Y la gente va y se interesa en conocer las propuestas de ese candidato. En cambio, en Chile no sucede así. En Chile yo creo que se confunde un poco la labor del candidato prácticamente como vendedor de ilusiones a lo que realmente es la labor del candidato. Entonces, ahí es donde la gente se pierde. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender a elegir nuestros candidatos. Un amigo que vivió en Suiza durante cinco años me decía para vivir en Suiza hay que ser suizo. Porque tiene sus características muy especiales. Claro, por supuesto. Por supuesto. Estamos en Chile. Claro, entonces son mucho más dados a leer y otras cosas que nosotros. No somos tan dados a eso. Pero eso también conlleva la responsabilidad nuestra, Raúl. De que no podemos alegar que tenemos malos candidatos y que tenemos malos políticos si nosotros somos los que votamos por ellos. Entonces, aprendamos a elegir nuestros candidatos. Cada pueblo tiene el Parlamento que se merece. Es un poder. Así que tenemos que buscar lo mejor. Yo rescato mucho lo que dice Nelson porque, bueno, Nelson es, para que ustedes sepan, es de Hierbas Buenas. Él estudió aquí en Linares. De Longaví. De Longaví. De Longaví. Perdón. De Longaví. Él estudió acá en Linares, en el Politécnico. Después en la Universidad Tal, que posteriormente hizo un posgrado en España. De tal forma que el hombre conoce el tema europeo. Estuvo viviendo en España. Bueno, estas experiencias también en estos conversatorios es lo que queremos acercar. Hay muchos miembros de nuestra asociación de abogados que han hecho cursos fuera de Chile, que tienen experiencia. Y la idea es poner todas estas experiencias, estos conocimientos al servicio de nuestro Linares. Y en un afán no... Quizás un afán... Hemos conversado un poco de esto nosotros. Un afán de decir, nosotros fuimos privilegiados de alguna forma, tuvimos educación. Es decir, esta es nuestra contribución. Poner nuestros conocimientos al servicio de todos y cada uno de la comunidad. En un diálogo franco. Llamo a los estudiantes a conversar con nosotros. Llamo a... Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren tener charlas sobre educación cívica desde el punto de vista objetivo, estamos dispuestos, muchachos. Estamos dispuestos a que se formen. ¿Ya? Y les vuelvo a repetir. Aquí, como bien quedó planteado en esto, tenemos discrepancias, que son legítimas. Son muy legítimas. Pero antes de encender una ciudad, antes de romper un semáforo, antes de echar a la calle esa frustración, escuchémonos. Busquémonos entre los chilenos. Bueno, agradezco mucho esta conversación. Hoy conversamos 25 minutos, me parece interesante. Gracias. Se tenía la conversación. Sí, claro. Pero esto es conversatorio. Mañana sigue entonces a las 3 de la tarde. Así es. En la gobernación. En la gobernación. Don Luis Valentín Ferroa, sumando a Aries. Cordialmente invitado a toda la comunidad. Todos están cordialmente invitados. 3 de la tarde, gratuito. Entraba en el salón de la gobernación. Y la semana subsiguiente, el 29, Tomás Jordán, también a las 3 de la tarde. Linavense y gran hombre de constituciones. Bernardo Beligosque, muchísimas gracias. A ti, Raúl. Héctor Hernández, muchas gracias. Muchas gracias. Y también a Nelson Muñoz, muchas gracias. Gracias, don Raúl. Que te muevas.